¡Hola chicos! Bienvenidos a mi canal, soy Palomeque y estamos con el final de Calisto Protocol, ¿vale? Palomeque, ¿por qué sabes que es el final? Porque voy a jugarlo hasta que lo terminemos, punto, hasta ahí. No sé nada, no he visto nada, no he spoileado nada para saber en qué parte estoy, cuánto quedará y tal. Más o menos sé lo que dura el juego y haciendo cálculos tiene pinta de que estamos por el final. ¿Cuánto queda? No lo sé. ¿Por qué es el último capítulo? Porque voy a jugarlo hasta que terminemos. Ya está, no hay más, ¿vale? Así que nada gente, vamos a darle a continuar y vamos a disfrutar de este juego que me está gustando mucho. Y quiero saber qué ocurre, ¿vale? Cómo termina. Vale gente, pues nada, ya estamos por aquí en la parte en la que lo dejamos. Lo dejamos donde teníamos que encontrar una tarjeta de seguridad para poder subir por el ascensor este. No sé si recordáis. Si no recordáis, os lo digo yo. Bueno, nada, hablamos con Nakamura y nos dice que hay una sala de seguridad que ahí tiene que estar la tarjeta. Así que vamos a matar a este para que no nos moleste. En caso de hacer ruido o lo que sea. Pues mira, nos quitamos un enemigo. A lo mejor nos da vidilla. ¿Qué nos das? Vale, munición, perfecto. Vale. Pues nada, ha dicho que aquí abajo tenemos que encontrar pues la sala esa de... Uh, aquí hay... Vale, no. Pues nada, vamos a ver dónde está la tarjetita. No. Yo creo... En estas habitaciones no tiene pinta. No tiene pinta en estas habitaciones. No son salas... De seguridad, como he dicho. No. Y esto. Vale, esta sí puede ser. A ver. No puedo subir, ¿no? No. Pues no entiendo entonces por qué nos deja venir aquí. Si no hay salida. Vale, si no vamos a ir a la parte de arriba. Porque hay unas escaleras que suben arriba. Pero no sé, es que de arriba... De arriba vinimos. De arriba vinimos. Vale, salud. Perfecto. No. En cuanto a la tarjeta del ascensor. Vamos a subir. Anda, mira, aquí hay una puerta. ¿Esta puede ser? ¡Hostias! ¡Uf! ¡A volar! Toma. Ahora sí. ¡Uf! Vale, puntos. ¡Listo! Puede estar ahí. Nada. No. Aquí no es. Vale, esto es importante. ¿Esto qué es? Convertidor de energía impoluto. Eh... Vamos... Vamos a cogerlo. Vamos a ver si podemos gastar lo delgar. Vamos a usarlo. No. No nos deja. Lo tiramos. Porque es importante estas cosas. Para luego venderlas. Cerrado. Vamos. Me voy con papi. A volar. Aquí. ¿Eso qué es? Vale, mira la tarjeta. ¿No? Bueno, un convertidor. Pero esta sí. Ah, no. Plano de fusil de asalto. A ver qué podemos tirar. Eh... Tengo que tirar algo, eh. ¿Esto qué es? Impresor, inversor de CPU. No, voy a tirar... Otro hogar. Convertidor de energía. Plano de fusil de asalto. Vale. Vamos a coger el plano mejor. ¡Hostia! Y este, ¿dónde ha salido? Pesao. Punición. ¿Y esto qué es? Acto baterías de gas. Vale, no pasa nada. Nos ha dado, eh. ¡Hostias! Vale, puede ser aquí, eh. ¿Qué tienes, amigo? Ahí está la tarjeta. Vale. Tienes que verlo. Tienes que verlo, puff. Vale, ¿por dónde se bajaba? Joder, qué pesado, tío. Venga, anda, tira para abajo otra vez. Tira para abajo. Al cielito le hemos mandado. ¿Tú también quieres ir al cielito o qué? Yo te mando al cielito. Dame un gel, ¿no? Para curarme. Vamos a curarnos. ¿Con qué? No lo sé. Porque no tengo... No tengo para curarme. No tengo inyector, así que... ¿Dónde estaba esto? ¿Esto qué es gel? No. Vale, allí. ¡Hostias! ¡Qué pesado, tío! Bueno, menos mal. Pero se ha dado salud. Ah, pero esto no es el ascensor, claro. El ascensor está... Echa de menos unas granadas, ¿eh? Tiene que estar arriba, puede ser. Puede estar arriba el ascensor. No. ¿Y ahora? Dios. No lo puedo hacer peor, ¿no? Madre mía. Me apetecía. Me apetecía usar... ¡Oh, Dios! Pero si estaba muerto ya. Vale, tiene que ser arriba. Seguro, el ascensor. No, aquí es donde hemos cogido la... la tarjeta. Esto, ¿no? Ahora está abierto, creo. No, esto está abierto todo el día. Vamos a pasar dentro, vamos a ver si... Vale. Estoy otra vez en el mismo lado. Ah, elevador. Vale. Ok, ¿y ahora? Vale, yo creo que la flecha está indicando el ascensor. Creo, vamos. Mira, como el ascensor este. Vale. Como el ascensor este. ¿Sea esto dentro? No, porque estos son salas. Pues esto. Parece que van a jugar en este sitio a toda brisa. Vale, es por aquí. Creo, porque ha dicho... Porque ha hablado. Esto. Ahora está abierto. Vale. Vale. Madre mía. Dani, voy para la torre. No responde. ¿Dónde estará? Junete con Dani en las azoteas. No pasar. Cuarentena. Yannick Seitz, vamos a escuchar Porque a lo mejor es interesante Aquí está Espera un segundo Vale El topo Debo ponerme en contacto con el círculo El círculo Loco Estoy abajo, no tienen nada ¡Oh, Dios! ¡Hala, vaya bicho! ¡Hala, qué bicharraco! Joder, no nos ha durado No nos ha durado Un asalto Vale, es el curativo ¡Oh, qué bien! ¡Qué bien! Juntos Calistus ¿Para qué quería entrar yo aquí? Nada, este me ha visto, ¿no? Salta, salta Venga, venga Loco Es que no sabes contra quién Contra quién te enfrentas Si es que tienes que pensarte en las cosas Un poco antes ¿Y tú qué? ¿Tienes frío o qué? ¿Tienes frío? ¡Al infierno! ¿Tienes frío? ¡Al infierno! Salta, 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 salta ¡Al infierno! ¿Quieres más? Los chavales de vendía ¿Pero y la otra? ¿Por qué no responde? ¿Pero y sí? Vale, cuidado Vale, cuidado, eh Bad room Vale, ya entendemos Por qué he ido corriendo Por qué he ido corriendo En esa dirección Vale Vale, aquí se necesita algo Puede ser A ver Abre la puerta de la azotea Con un fusible ¿A qué hay que ir al baño? Y nos encontramos Al otro ahí En el baño La mitad Ha partido por la mitad Ha partido por la mitad Vale, vamos a cambiar de arma Porque nos queda solamente Vamos a llevar esta ¿Esto qué es? Inclusive de puerta Hostia, qué pesado Venga, a ti A ti, a leches A castañas Vale ¡Hostias! Eh, me matan 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 Eh, o salgo corriendo Salta, salta, salta Salta, salta, salta Salta, salta, salta ¡Hostias! Hay que matar a este ya, eh Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Tío, salta, salta, salta Salta, salta Dame gel, tío Dame gel Dame gel Venga, ven pa'ca Ven pa'ca Reloaded Dame un favor Y muérete Joder Un segundo Joder, qué pesado Tío ¿Cómo? ¿Pero qué me ha dado? Pero yo quiero Esta No, no me da tiempo A seleccionarla Esta Es la primera De todos Calla Calla Madre Hostia Cómo le he dejado la cara Venga, ponlo Vale, inyector Uf Me encuentra, Dani Vale, de momento Lo voy a guardar Vale, tenemos aquí Vale, 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 vale Perfecto Vamos a vender Fusil De asalto Vale A ver Que me coloque bien Eh ¿Cuál es el fusil de asalto? Este, 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 este Ametralladora, ¿no? Por lo que veo Ensamblada Operación Completada Vale, vamos a vender Vendemos Vendemos Este, que nos dan 200 1500 puntos 2700 puntos Vale Eh Yo creo que vamos a seguir Ir con el palo Vamos a por el daño ¿No? Mira, 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 mira 2700, susto Justo Es súper importante El palo, eh Creo que es lo más importante De todo Porque al final Es lo que más usamos Y tener chetadísimo El palo La CJU le agradece Su productividad Nada a ti Vale Este que tiene Hay gel, eh Vale G1 Park Este estaba Contagiado De esto, eh Vale El curativo Y munición Vale Ah, por aquí Vale Cinemática Uf Ya falta menos Nos han enfocado Un tío ahí Que estaba Alcinado Ahí está, ¿no? Nakamura ¿Cómo? ¿Qué hace? De aquí De aquí Te está cargando Con el USB No pienso ir No puedes obligarme ¿Qué? ¿Qué? Mataste a todos es como si estuviera en una visión ¿que no pasa? dale un RCP a ver si despierta ya ha vuelto en si nos mataron a todos para intentar contenerla hostias es grande vale este había que matarle hola había que matarle a disparos vale no tenemos balas no sabía que era hola ¿qué dices tío? no puede ser ya no tengo balas ni de esta vale me tengo que deshacer del grande rápido joder macho no tengo balas vale 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 al final siempre es lo mismo vale vale a lo mejor si puedo luchar contra él si puedo darle castañazo voy a probar bueno no 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 que estoy en rojo estoy en rojo vale impresora cepillo eh dame dame munición vale este creo que no lo he pisado o si vale no por aquí por aquí conozco bueno en el camino a la superficie estás bien no sabía que los recuerdos se podían transferir así estos implantes van conectados al cerebro es como copiar un archivo la CJU obligaba a los mineros a ponerse una versión del nuevo núcleo y ¿cómo ha sido? claro ser dos personas a la vez te hace entenderlos de verdad por cierto metes en su piel esas cosas antes eran mineros los que lograron escapar a la masacre en este juego pasa de todo vale hay una puerta otra vez es que cada vez que nos nos juntamos algo pasa nada me voy a inyectar voy a inyectarme vale vamos a vender otra vez aquí que tenemos fíjate mil y vamos a comprar balas yo creo donde estaban las balas vale arma de ensayo la escopeta antidisturbios vale aunque seguramente encontremos por ahí pero bueno cuanto más tengamos mejor pistola táctica fusil de asalto yo creo que voy a coger también lo malo de tener tantas armas es que o sea cuantas más armas tengamos menos probabilidad de que salgan las balas que necesitamos no habéis entendido ¿no? queremos varias armas o sea a lo mejor vamos a un sitio que nos dan una de jopeta otra de fusil de asalto y cosas así vale yo creo que no lo vamos a dejar así tampoco vamos a gastar tanto castañazo a la E3 castañazo a la E2 castañazo vale vale ¿a dónde he dicho que hay que ir? gracias vale hay que subir las ejaleras que estaban vale aquí aquí corre 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 no sube 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 loco cuidado 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 vámonos joder que pesado tío claro ya entiendo por qué no me he dejado a correr gracias ostias me he encerrado me he encerrado vale gente pues nada vamos a intentarlo otra vez venga es que no sé si lo mejor es luchar ostias es un niño ¿no? era un niño yo creo he gastado todas las balas todas las balas para no hacerle nada me quedan tres balas aquí es que estoy en la mierda vamos a recargarlas todas por lo menos pero y nos quedamos pues con esta por ejemplo es que ya llega mutado es que ya llega mutado toma mutación no sé si bajar las escaleras o intentar luchar aquí vale, vale vale, vale, vale no me ha dado vale, muertos los dos vale, el gel vale, la clínica tiene que ser por aquí ¿no? porque brilla no vale, sí sí, 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 sí lo tenemos oye, ¿de dónde salían todos? vale, a lo mejor eran uy, qué susto me ha dado a lo mejor eran los que estaban abajo que subían los que salían abajo que subían para arriba espera ¿qué es esa cúpula? mejor no preguntes ¿cómo? ¿y todo esto? es un placer darles la bienvenida a la estación de Arcas me alegra compartir nuestros avances con ustedes el fruto de décadas de investigación ¿con quién habla? investiga el laboratorio es que está todo con una llamada de auxilio algo contagioso que se extendía por Calista la sintomatología era llamativa aunque con un tipo de evolución acelerada similar a la descubierta en Páramo si entendíamos la enfermedad podríamos rediseñarla y descubrir el secreto del efecto Páramo o sea quiere decir que todo esto lo han creado ¿no? se construyó un laboratorio y se les ha ido de las manos o sea todos los que estaban en la cárcel eran para un experimento de esta gente que se les ha ido de las manos ¿es una jeringuilla? me faltaba eso es una jeringuilla ¿dónde está Nakamura? madre mía ¿qué es eso? hostias lo fue ganado lo que hay más allá una forma de vida alienígena liberada por los mineros al perforar el océano subterráneo de Calisto había muerto cuando llegamos a manos de los de seguridad pero ahí estaban dentro del cadáver miles de larvas vectores primarios de contagio para el patógeno biófago recogimos muestras y las llevamos a nuestro laboratorio central en Europa el patógeno funcionaba como un acelerador evolutivo transformando a los colonos en poco más bestias descerebradas vale el denominado paciente cero este logró de algún modo sacar provecho del contagio logrando mayor fuerza resistencia y longevidad pero sin perder su intelecto y humanidad aunque las fuerzas de seguridad lo mataron durante la epidemia el cadáver fue trasladado al laboratorio de ferro negro sentando así las bases de la investigación original dios mío está vivo 5 2 1 ferries tú y yo tenemos asuntos pendientes pero si no tengo balas no agastes como verás las cosas han cambiado hola chaval menudo toro ¿no? he encontrado la puerta a la superficie estoy intentando abrirla hostias oh dios hostias rápido es muy rápido la balas la balas es tontería porque no le hace nada corre, corre, corre cierra, cierra, cierra loco shh don chaval parece que es un adotado solo voy a ayudar pero bueno que será una de las nuestras estoy bien tú no te pares no tengo cura tío esa plataforma nos llevará a la superficie ¿dónde está? nakamura lo logramos tío, le ha pasado algo eh hostias está contagiada no 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 es justo coño prometí que los detendría no me convertiré en una de esas cosas no, 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 no venga, ni de coña eh lo vamos a solucionar ¿cómo? seguiremos el plan iremos a la torre del alcaide tiene que haber alguna forma de revertirlo eso no lo sabes no no lo sé pero no nos rendiremos ahora vamos a acabar con esto juntos vale vale el doblaje y veces que por ahora vas a necesitar esto yo casi estamos pues yo creo en akamura ojalá no porque al final yo que sé uy no sé no pone no nos van a llenar nueva grabación automática dan kankul vamos a escuchar se me agota la paciencia de madres ya han pasado casi seis meses falta poco paul pronto comprenderé el biófago lo dominaré como lo hizo el paciente cero solo necesito más tiempo no lo que pasó en europa fue una tragedia fue una revelación no puedo comprar balas no si bueno 136 ay si mira tengo una impresora vale pues me hace bala balas yo creo eh me ve hinchar a balas de antidisturbios yo creo que va a ser lo mejor es que el fusil de asalto es muy bueno pero se gasta rapidísimo vamos a comprar también pero balas antidisturbios a tutiplen pistola táctica fusil de asalto venga vamos a comprar una vale vale para cañón de mano está la otra copeta armas de ensayo 70 solo vale 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 vamos a comprar dos de estas y una más de antidisturbios y para adelante porque la otra copeta no es mala pero es que el antidisturbios tiene cuatro balas en el cañón digamos la otra tiene dos y así nos quedamos nos sobra 316 por si acaso lo guardamos vale gel uff me gusta me gusta ¡Suscríbete! Mientras haces eso, a ver si me da tiempo No Toda la persona está infectada Hay que irse de aquí cagando leches Buena idea La señal del alcaide sigue activa en la torre de mando ¿Podemos llegar hasta él? Eso parece Voy a abrir la puerta Reclusos Regresen A sus celdas Vale, vale, voy, voy, voy Me voy, me voy, me voy Ups Torre Por lo menos nos ha quitado las balas Las almas Desde el principio Tengo a Dani El laboratorio En el epicentro de la primión Lo está controlando todo Pero no podemos hablar aquí Puedo llevarte hasta el alcaide Puedo curarla Quiero ayudar ¿Tú? Me pusiste esto en el cuello Y ahora me quieres ayudar Tienes que darte prisa Cuando he visto que salió Abre Vale, creo que tenemos que llegar al mismo punto Donde empezamos Al principio del todo Abre Vale Vale, es por allí No, baúl Dame inyector Sobre todo No veía nada Pues ya lo ha cogido Servicios de impresión De la CJU A su servicio Vale, vendemos No sé si puedo comprar Un inyector Sí Es que podría mejorar Pero es que Se puede mejorar Esta La voy a mejorar Habilidad Y daño Venga Voy a mejorar la estabilidad Venga Venga, ya está Y lo dejamos así Tampoco nos vamos a poner aquí Tikimikis Cerrado Vale Posible Requerido Hostia Es uno de los grandes Y está justo Hola ¡Oh, no! No! ¡Nos vemos! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! vale, ostia le hemos hecho pupita ostias y ahora el a mi es que no tenemos balas madre mía, es que no tenemos balas y sin balas es muy jodido vale, vamos a curarnos porque tiene pinta de que este nos va a costar vale, venga, ven con papi tienes una cosa ahí no, no vale, si le doy ahí va, ahí va, ahí va, para, para, para vale, le hemos hecho pupa no, chaval Es que no me deja, no me deja recargar No me deja recargar Vale, ya está Dios Dale, dale, castaña, castaña Castañas Joder, tío Estoy en la mierda, eh Estoy en la mierda, tío Vale, cogemos el fusible y nos vamos de aquí Pagando leches, joder, tío Vale, antes de nada Elija la opción que desee Vendemos esto Y hacemos un... Es que no nos están dando curas Vale, y hacemos balas de antidisturbios Gracias Voy a hacer otro Y ya está, a ver Imagino que también me darán, ¿no? A medida que avancemos Vamos a ponernos el inyector ¿Qué ha sucedido aquí? ¡Hostias! Decisión Cada decisión de su vida Le ha traído hasta aquí A este lugar A este momento ¿Qué decisión tomará usted, Keiko? ¿Seguirá así? ¿O decidirá convertirse en algo mejor? ¿Ya? ¿Me puede callar? Vale Viene Viene Ah, vale Está al otro lado Vale, no hay más ¿Y esto? Vale, nada Cuidado que hace dos ataques Es que otra vez me han dejado en la mierda, tío Este sitio parece más antiguo que el resto de la prisión Vale Vale No hay más No hay más No hay más Vale Vale, no voy a gastar Y ahora hay que ponerse la escopeta Y ahora es hora De la escopeta Venga ¿Se recarga? Es que no cambia de arma Es que no cambia de arma Es que no me cambia de arma Es que no cambia de arma Qué pesado, tío Espérate que no cambia de arma Espérate que ha mutado Ha mutado Ha mutado Ha mutado Ha mutado Ha mutado Se acabó Son muy pesado Son muy pesado Son muy pesados Son muy pesados Aquí ha pasado algo, gordo. Qué locura, tío. O sea, no puedo ni hablar, de verdad. No puedo ni hablar, eh. Locurón. ¿Debe que lleva algo? Sí. Uf. Tío, una morgue. Qué pesado, tú. Joder, tío, pero... Onda, quédate ahí, crack. Hostia, que la ha matado al otro. Ah, no. No la ha matado, la ha hecho pupa, eh. Vamos a recargar la geopeta. Y nos quedamos con esta. Eh, si aquí hay más de cosas. Munición, munición, munición. Estoy hablando un poquito, eh, gente. Pero porque es que estoy... No va a atacar, ¿a que sí? Uf. Vale. Pues se le ha requerido. ¿Cómo está todo, tío? ¿Cómo está todo, tío? ¿Cómo está todo? Necesitamos un fusible. ¡Gracias! No tengo balas Estoy en la mierda, tío O sea, necesito gel curativo ¡Ya! Por aquí, ¿no? Vale, tengo el director No me acordaba ¡Oh! ¡Ago se lo llevo, eh! La fiesta es peorando Tienes que apresurarte De dos castañas, ¿eh? De dos castañas Fusible Llego a darme Doctora Tala Tala Jiménez Vamos a escucharlo Porque a lo mejor es interesante esto, ¿eh? No obstante, parece haber perdido Su inteligencia y capacidad de autocontrol Señale a este sujeto para Maler A ver si así Kuhn nos deja respirar un poco Vale, tenemos que ir otra vez por el conducto, ¿no? No, no, se puede abrir desde aquí Lo voy a dejar correr Eh, espera, espera, espera Que hay para vender aquí Buah, aquí De todo menos mal que no se hemos dado la vuelta Para aquí no hay nada Pero aquí hay inyectos Y aquí tenemos para vender Los servicios de impresión de la CJU Le deseo un unido Ah, vale, doscientos solo Va, no merece Da igual ¿He visto cómo coge el brazo? Porque si no da con el... Con la pistola La pared Poco juego lo hacen Sabía yo Y no hay nada, ¿no, tío? Es que por lo menos si te dieran algo Pero es que ni eso Hay que enfrentarse al... Al ferry seguro, ¿eh? Hostia, no tiene cabeza, tío Vale, aquí van a salir bichos seguro Porque si están las hélices esas No me lo puedo creer de verdad, tío Vale Vale, vamos a ponernos... La inyección primero Vale Vale, y ahora directamente vamos a ir Yo creo con... Con esta Vale Venga, sal Me explota, tío Es que no me deja cambiar de arma Es que este juego es lo más raro A la hora de selección de armas Vale Vale No, no, le he dado Y ahora tampoco No tengo balas No, 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 no Menos mal Guardando, tío Venga, saldrá otro bicho Qué pesados son, tío Son muy pesados, ¿eh? ¿Qué suena? Sigo desactivándose Entra, ahora Vale Edward Bates A ver qué dice Sujeto 324-980 Un paciente Me oye Me... Oye Que si me oye a mí Te oigo En mi cabeza Haced que pare Haced que pare Haced que pare El laboratorio En el epicentro de la prisión Dios, chaval Experimentar con los prisioneros Cómo no Orecillos, tío Cuánto tiempo llevaban aquí Eh ¿Qué haces? He dicho que qué haces No es más que un inhibidor Para ralentizar la infección Dijiste que podías curarla Y es cierto Con tu ayuda Pero tienes que confiar en mí Estás perdiendo el tiempo Y no le queda mucho De acuerdo Haz lo que creas conveniente Muy pronto todo se aclarará ¿Qué tal si empiezas por explicar esto? Habéis visto las grabaciones Sabéis lo que pasó en Europa No sé nada de lo que pasó en Europa No estaba cuando lo del ataque No Pero ella sí Seguro que de verdad Que sí, cojones Como quieras Va a recordarlo ¿Qué me has hecho? Darte lo que querías Maldecirte con sabiduría Ahora tu núcleo está vinculado al suyo O lo estará cuando acabe de sincronizarse Los datos no se transferirán al instante Pero sus recuerdos llenarán los huecos Vamos a Vamos a ver lo que vivió Nakamura ¿No? Necesitarás una muestra del alfa del alcaide ¿Cómo? Parris No, no Durante el primer brote Un colono conocido como paciente cero Demostró una habilidad única para simplicar el biópago Para controlarlo Sí, oí algo en la grabación Algo de que era más grande Más fuerte La siguiente fase de la evolución humana Por desgracia murió durante la esterilización de Arcas Y ahora el alcaide quiere replicar las condiciones del brote original Con la esperanza de recrear al paciente cero Como sujeto alfa ¿Liberando el virus en la prisión? Como él diría, la evolución no se da en el laboratorio Se da en la naturaleza Pero ¿Cómo puede hacer esto? No podrá encubrirlo Hida de olla, tío ¿Y tú qué harás? ¿Y tú qué harás? ¿Qué suena así? Pues nada Estaba todo preparado, gente ¿Qué ha pasado? ¿Dónde estoy? No importa, tengo lo que buscábamos Acabamos de una vez Vamos ¿Qué tal estás? Es como si tuviera algo En la cabeza Intentando tomar el control Aguanta, llegaremos enseguida ¿Sí? No, ella no lo ha visto Nada Hay que continuar El ascensor está ahí delante Nos llevará a la torre Y llegaremos a la torre Cinemática. ¿En quién vamos a confiar? Últimamente. ¿Qué es todo esto? Y entonces, ¿quién? ¡Uf! Mira, estamos ahora en su recuerdo. En el recuerdo de Dani. Y la niña y el cubo. ¿El que se le aparece? ¿Qué es lo que se le aparece? ¿De qué estás hablando? ¡Jacob! ¡Míralo! ¿Lo ves? ¿Lo ves? ¿Jacob? ¿Qué hay ahí? Lo que hay ahí no es asunto nuestro. Venga, tenemos un trabajo que hacer. Lo del principio del juego. Es a Nakamura. Vale, este es el que se le apareció en la cinemática. La conocía, la niña. Lo siento. Intenté protegerte. No te merecías esto. Lo de Europa no fue algo terrorista. Manipularon las imágenes para ocultar lo que iban a probar en Ferro Negro. Y la carga que transportábamos ayudó en ambos casos. Pude impedirlo. O sea, la carga que llevaban era todo esto. Tomaste la decisión equivocada. Las larvas estas. Y ahora, ¿cómo lo vas a arreglar? Ya entendemos, gente. O sea, la carga que llevábamos, que transportábamos, era todo el material que necesitaban aquí para todo el experimento. Obviamente no sabían qué era. Pero sí. Sí, sí. Vamos, levanta. Sí, que puedes. Ya casi estamos. No. Puedo sentirlo. Oírlo. En mi cabeza. Vale. Tú, quédate aquí. Volveré en cuanto consiga la cura. Sé cuidarme. Solita. Haz que pague por lo que ha hecho. Y piquísimo, ¿eh? Este final de correr en un pasillo largo. Voy. Vale. Inyectores, sobre todo, ¿eh? Inyectores, sobre todo. Vale. Los servicios de impresión de la CJU le desean un unido día. Vamos a hacer dos, por lo menos. Impresión finalizada. La CJU declina cualquier responsabilidad respecto dos... Y ahora, pues, balas y lo que nos quede. ¿Qué nos queda? Ah, bueno, tenemos todavía mucho, 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 mucho. Vale, 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 vale. Balas, no quiero mejorar nada. Vamos a por balas, antidisturbios. Voy a gastar todo de antidisturbios, ¿eh? Solo eso. Hasta quedarme a cero. ¿Cuánto queda? Uf, todavía tenemos, ¿eh? Impresión finalizada. Tengo un sufrimiento con la mayor calidad. Dificio incompletado. Vale, creo que nos queda para otra más. No, nos queda para más, a ver. Nos quedaba 400... Para una más. Ahora sí. No. Para dos. Te quedaba 280, creo que hay otra más. Míralos justo. Madre mía, cómo nos hemos chetado, ¿eh? Madre mía, cómo nos hemos chetado la escopeta. 40 balas. Ah, sí, sí. ¿Esto qué es? Actúas con inocencia. Arriesgas demasiado. En mayor riesgo es no actuar. Y más ahora. Por fin podemos alcanzar la comunalidad. Este ya es real, ¿eh? Y... Justo a tiempo. Aquí llega. El superviviente. El superviviente. El superviviente. Y el solitario. Y el solitario. ¿Dónde está el alfa? Dame el puto antídoto. No pienso dejarla morir. ¿A sumir? Le he estado observando. ¿Por qué cambia la voz? He estudiado su dossier. No es tan inocente como dice ser. Ha demostrado que está dispuesto a casi todo para garantizar su propia supervivencia. El superviviente. Y el solitario. ¿Y vosotros qué? ¿Viendo morir gente por diversión? ¿Es ese vuestro protocolo? No. Se equivoca, señor Lee. El protocolo no atañe a la muerte, sino a la vida. Nuestro futuro está ahí fuera. Nuestro destino. Pero no estamos hechos para vivir en el espacio. Este frágil cascarón nos retiene. Hemos de evolucionar para sobrevivir. Y ahora, todos verán el motivo. La prueba de que mis métodos justifican el riesgo. La competición definitiva por el verdadero superviviente. Ferris. La humanidad. Hay que matarlo. Hay que matarlo. Hay que matarlo. Pero en realidad... Pero en realidad... Es un don. El alcalde me ha abierto los ojos. Y he mostrado mi fin. Se ha hecho más grande, eh. Mirad qué cabeza. Ahora... Te lo enseñaré yo a ti. Vamos, vamos. Pelea, pelea, pelea. Pelea, pelea, pelea. Vamos, vamos. Ven con papi. Vale, hay que prenderse sus patrones, eh. Ahora podemos atacarle. Pero ya no. Porque ahora no oscure. Hostia, tú. Nada de armas, eh. Ni a nadie puede salvarte. Sin trucos. No hay escapatoria. Te he vencido. He vencido a todos. Soy el alfa. El super... ¿Qué me pasa? Hostia, está mudando tú. ¿Pero qué es eso? Siempre hay un precio. ¡Qué ruta! Este ya sí que va a ser la joceta. Imagino que sea la super lento. Vale. Vale. Vamos a que escupe. ¿Pero cómo nos libramos de eso? Vale. Es que no te lo puedes. No puedes esquivar eso. Vienen, 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 vienen. Y... No puedes escupe. Llevadlos, tío. No, hombre, no, hombre, no, hombre, no, hombre, no, hombre, no, hombre, tío, no, hombre. coge gel que viene, que viene, que viene, que viene me queda sin balanza la de las copetas, si, ole, ha gastado todo, tío vale, esto que es, esto lo puedo impulsar esto me ha roto que rutina viene, 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 viene ya está no creo, ¿no? si, 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 si aguanta, Dani yo creo que viene, acabo una no, 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 no me parece que no no vamos era la hermana, la Lily ¿no oí vos? un intento encomiable pero, sin duda, ya sabrá que yo nunca pierdo ¿no? esta vez sí a ver ya te efecto ¿qué desperdicio? todo para salvar una vida no crea que nos han detenido los datos reunidos aquí llevarán el protocolo a la siguiente fase en cuanto a ustedes secuencia de autodestrucción iniciada adiós señorita Nakamura y señor Lee espero que Cerro Negro haya sido de su agrado venga, vamos las cápsulas están por aquí corre no sé cómo corre ahora, ¿no? ¿tiene? si, si, si no te pares no hay que llegar a las cápsulas de escape ya casi estamos ostia, que me ha adelantado hay una solo no hay una solo, tío hay una solo solo hay una espera, no no sabes lo que estás haciendo no lo sabía pero ahora sí no puedo morir eternamente de lo que hice ¿de qué estás hablando? lo siento portada este es mi sitio no lo hagas no Jacob mira, mira, mira todo lo que viene por atrás transferencia de datos completada aquella transferencia funcionó en ambos sentidos él descubrió más acerca de mí y yo de él con la precipitación del momento no supe ver que también me había dado las pruebas que tanto había estado buscando y que se sacrificó para que yo desvelase la verdad no jodas, tío ¿acaso quería compensar el dolor que había causado o buscaba cierta redención? en cualquier caso espero que encontrase cierta paz jacob puede que al final si haya una salida sistema de seguridad temporal del reactor activado pero voy a necesitar tu ayuda ¿así termina? pues nada gente sí, era el final era el final del juego no he podido subir la parte final en la que doy mi opinión porque el juego la canción del juego final tenía copyright y tuve que cortarlo tuve que cortar ese trozo y mandaros este mensaje me ha gustado mucho el juego me ha gustado mucho pero no me parece el mejor juego de la historia ¿lo volvería a jugar? no lo sé dentro de mucho tiempo posiblemente pero sí me ha gustado la verdad no llega al punto de The Last of Us o Resident Evil como decía al principio que era del estilo pero bueno me ha gustado es un juego que me ha gustado y nada gente espero que os haya gustado también a vosotros y ya sabéis dadle a like suscribiros y nos vemos en el siguiente vídeo un saludo un saludo suscríbete suscríbete suscríbete